Y seguimos comprometidos en Magic Auto en buscarte la mayor calidad, te habla Jusper Muñoz Te voy a enseñar otra de las superunidades que nos acaba de llegar Aquí tienes una Honda Richline RTLT All Wheel Drive Año 2019, tan solo 21.000 millas Tiene alrededor de como 5.000 dólares en accesorios Millaje bajito, todos los accesorios que tú quieres De la mano del primer dueño Y te vas a economizar un capital versus comprarla 0 millas Observa su pintura charcoal grey Sus focos de niebla Mira esta unidad como accesorio Tiene los estribos originales Rack de capota, tapadura en el área de carga Tiene las chapaletas de atrás Tiene el cargo extended Mira que espectacular Richline Año 2019 Mira que espectáculo de unidad Mira esa tapadura Sus gomas originales Frenos de disco Mira El estribo En acero forjado Con el logo De Richline Mira su rack de capota Observa la tapadura Quiero que te deleites con el interior Mira los paneles Cristales eléctricos Seguros eléctricos Otro accesorio más Las alfombras All weather Mira las pieles Ventiladas En nítidas condiciones Los descansabrazos La butaca del pasajero En las mismas condiciones Nítidas Sus dos llaves Inteligentes Mira ese dash Aquí nunca han fumado La guagua está espléndida Radio touch Navegación Cámara de reversa Para seguridad tuya y de tu familia Tiene también Cámara lateral Para que tengas visibilidad En el lado de pasajeros Que no haya un obstáculo Que no haya ningún niño ¿Verdad? Que vayas a A tener un accidente Llave inteligente Mira las pieles Del guía Nítida Cruise control Bluetooth Voice command 21.131 millas Ahora quiero que vas por aquí Rapidito Mira el área de pasajeros Mega amplia El espacio de piernas La ventilación Si necesitas mayor espacio Para equipos ¿Verdad? Equipos De tu trabajo Compra Puedes levantar Y tener ¿Verdad? Tu equipo guardado Como te dije Tapa dura Tiene toning package Sistema de pega también Mira la tapa No está rasgada No está maltratada Sistema de pega Mírala por debajo Algo ¿Verdad? Que caracteriza esta unidad Mira el spray liner El cargo extended Que es otro accesorio Y algo bien distinto En esta Richline ¿Verdad? Que también Puedes abrir La compuerta Hacia el lado Y aquí debajo Te trae diferentes Gavetas También Oiga Un espectáculo De pick up Te quiero recordar Que Magic Auto Cuenta con financiamiento A través de todos los bancos Cooperativas locales Y federales Si tienes trading Con o sin deuda Lo podemos tomar Si no tienes pronto Te podemos ayudar Pero la carta Más fuerte De Magic Auto Es la calidad El trato en excelencia Usted cliente De toda la isla Y créame Que en Puerto Rico Ni nada lejos Si busca calidad Aquí tiene un motor 3.5 litros 6 cilindros Air Dream Technology Estas unidades Modulan ¿Verdad? Para ser mega eficientes Y mega económicas En combustible Y aquí tienes Son Roof Todas las chulerías 4 all wheel drive Que tienes Es una pick up deportiva Con el movimiento De un sedán De lujo La calidad Se ve Y se encuentra En la ciudad Señorial de Ponce En Magic Auto Corp Solo en Magic